Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. El secretario privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Jorge Rojas, anunció que durante los seis meses de gobierno del alcalde Gustavo Petro ha habido tres intentos de atentado en su contra. Además, advirtió que hasta el momento no hay claridad en torno a quién o quiénes estarían detrás de estas acciones para atentar contra la vida del alcalde. La información obtenida por los servicios de inteligencia se tomaron de manera seria, por esto el gobierno nacional dispuso a coordinar todas las medidas de seguridad para la protección e integridad física del alcalde. En seis meses de gobierno se han develado tres planes para atentar contra la vida del alcalde mayor de Bogotá. Eso nos indica que hay una intencionalidad más o menos sistemática, dirigida a evitar que el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro, termine su mandato. Debido a las amenazas, el secretario logró persuadir al alcalde para que viajara al extranjero retomando la incapacidad de 30 días propuesta por el médico que le realizó la intervención quirúrgica. Se le recomendó suspender sus actividades nuevamente, no solo para una pronta recuperación, sino también en prevención por los intentos de ejecución en su contra. Hemos reaccionado frente a estas situaciones. La fiscalía conoce lo que corresponde en términos de los planes que se han operado o que han intentado accionar contra el alcalde. Esperamos que la fiscalía produzca los resultados respectivos. Estamos en plena coordinación con el gobierno nacional. El gobierno nacional entiende que la vida y la seguridad del alcalde mayor es un objetivo importante para el Estado. Actualmente la fiscalía adelanta investigaciones sobre esta información. Además, fuentes de la fiscalía confirmaron que el CTI está en proceso de recolección de pruebas para iniciar una investigación por una llamada misteriosa, al parecer una tarjeta con chip instalada en el celular. La colaboración ciudadana es muy importante para evitar que se produzcan acciones de violencia en la capital del país. En ese sentido, hemos seguido trabajando con el Comité Antiterrorista de manera sistemática, por orden directa del Presidente de la República, para preservar a Bogotá de cualquier acción de violencia. Y venimos coordinando con la Policía Nacional todas las acciones de seguridad que tienen que ver con la seguridad del alcalde mayor de Bogotá. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí, en HSB Noticias.